El Señor de la Iglesia 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 En otoño El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia 1 Samuel 20 Verso 24 El Señor de la Iglesia Pero me interesa No te dejes En el Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Si no se junta la Iglesia Si el Señor de la Iglesia Pero bueno, eso es el Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Miren que bonito Aleluya Levítico 23 Lo tienen Estas son las fiestas Tendréis El Señor de la Iglesia Para que se entienda En los tiempos Es porque el Señor de la Iglesia Bendito es el Señor de la Iglesia Y lo digo con la Iglesia De este año Y ya vive El Señor de la Iglesia Es el Señor de la Iglesia En el Señor de la Iglesia Apenas Entonces, ¿O acaso porque los Y los cigarros traigan Está hablando? En el Señor de la Iglesia Y a alguien que no es el Señor de la Iglesia Y le creen? Es increíble, es increíble, es increíble En el Señor de la Iglesia Y la Iglesia Estamos en el Señor de la Iglesia Y el cuarto para las 8 Vamos a celebrar en el mes Y tú no cuentas, tú no cuentas Nosotros, nosotros hemos Ustedes que han tenido hijos Cuando nascido, cuando nascido y Nascido y tenemos «nascido y sales, nosotras Jodes que se celebró aquí, yo lo celebré en otro lado el miércoles pasado es el recién nacido Rosjodes y cuando es el séptimo mes, entonces es como si le dijera el eterno a ese niño, es un decir hermanos perdónenme la comparación el día primero ofréceme algo toca shofar para que yo me goce es la fiesta de las trompetas séptimo mes al día 10 Yom Kippur al día 15 Sukkot entonces un niño no nace de un mes es recién nacido es recién nacido eso creo que ya va quedando claro ahora si nosotros hubiésemos festejado en abril nos hubiéramos desfasado totalmente tanto que cometeríamos una transgresión terrible pero el eterno es bueno y no permitió eso es señal de que nos sigue su vista sobre nosotros y nos va llevando de la mano desde un principio así ha sido Bereshit por eso es desde en el comienzo en el inicio de tarde a tarde de tarde a tarde ahora no traten de encajonar un calendario gregoriano dentro de un hebreo porque nunca va a cuadrar eso lo expliqué desde un principio es que traemos una mentalidad de que todo el tiempo es enero febrero marzo esto el otro así y aquí y venimos así desde niños y yo he llorado porque le he dicho a la vaca 2 por mi culpa por la culpa de mis pecados y de los de mis padres nos echaste de la tierra no nada más culpes a tus padres incluyete tú por eso el eterno dice que confesemos las iniquidades de nosotros y de nuestros padres si tú culpas a tus padres te vuelves juez y no debe de ser ahora no van a lograr encajonar un calendario gregoriano con un hebreo le acabo de explicar a los amados Sahin aquí de la queguilá local y ya hay muchos hermanos de la queguilá mundial que en este 2016 por favor mucha atención en este 2016 y no voy a explicar más allá después iré dando las otras fechas porque lo que quiero que te goces es en esta fiesta de Pesaj y ya la entendiste así tal cual ahí nos quedamos pero lo que sí quiero abarcar un poquito es si tú ves un calendario 2016 te marca 13 lunas nuevas no 12 y cómo es eso Roe no nos está usted engañando no te estoy engañando porque estás viendo un calendario de enero a diciembre que es gregoriano quítale los días vuelvo a repetir quítale los días que no son hebreos o sea quítalos para que sea un calendario hebreo y verás cómo te sale 12 lunas eso es tan fácil así de acuerdo ahora repito aquí está la cebada de esta cosecha ya vimos el video 2 hace un calor aquí que yo estoy ahorita sudando con este traje tremendo pero quise ponerme así porque amo al eterno los retoños que hay por todos lados aquí en Tehuacán les decía yo a los amados ajín de internet que nos escucharon por el radio a través del radio que hay unos árboles árboles que se llaman jacarandas quien los quien los conoce y ya están pero tupidos prácticamente ya está la primavera prácticamente entonces que más de aquí a un mes sería eso ya va a ser prácticamente primavera pero ya en pleno ahora si tú no entiendes no se vale que contamines a otros con tu ignorancia o tu insensatez o tu rebeldía porque he explicado y he tenido paciencia pero todo tiene un límite y el eterno me ha llevado así despacito para que yo les vaya explicando gracias doy a la vaca dos que la gran 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 mayoría del rebaño de gozo y paz que es que el eterno me va a pedir cuentas comprendió que estamos en lo correcto uno que otro rebelde por ahí ahora aclaro esto también así en vivo si un roe en su congregación dice ya no nos vamos a conectar a gozo y paz yo tengo todo el derecho no estoy hablando de estos tiempos estoy hablando de más tiempo anterior yo tengo todo el derecho para decir bueno si él ya no quiere nada de con nosotros pues este roe deja de ser parte de gozo y paz y se acabó cuál pecado hay en eso si ya escogió él predicar el mismo y se acabó no hay ningún problema en eso no recibo dinero de ellos ni de nada ya lo he ministrado entonces si alguien dice a sus congregantes bueno yo soy roe de gozo y paz pero ya no nos vamos a conectar a Tehuacán yo tengo todo el derecho y además la autoridad que el eterno da a sus siervos a sus hijos de decir este roe ya no pertenece a gozo y paz no estoy hablando de estos días estoy hablando de tiempo anterior pero después se sienten los víctimas y los hipócritas y hacen un show etcétera etcétera y bueno total que hay que portarse como hombres me gustaría a muchos enseñarles que es ser un hombre para que se sepa valorar la palabra varón con todo esto que he explicado hoy amados sahim porque quiero que sepas esto tú eres ovejita de acá y el eterno me va a demandar si tú te pierdes ya el que quiera hay un ajot que escribió algo dice en facebook escribió los chivos siempre corren hacia el monte las ovejas nos mantendremos en el rebaño bueno así es es que así es eso ya lo he ministrado y no es una grosería la que dijo la ajot dijo la verdad hoy en la mañana estuve atendiendo como médico a muchos amados sahim que son de escasos recursos etcétera y yo le pregunté ¿qué sentiste en tu corazón hijo cuando yo di este mensaje? a mí me quedó más claro que el agua desde el primer tema ¿por qué? ¿por qué le quedó claro? porque no peca tiene el ruaj acodis no tiene espíritu de contención no es ególatra no quiere ser visto no quiere ser etcétera pretendiendo ser sabios se hicieron necios dice la Tanaj es que muchos con mucho estudio más y no estoy criticando a nadie les ha costado trabajo entender algo tan simple tan hermosamente simple ahora lo importante es que no trates de encajonar un calendario gregoriano en uno hebreo porque nunca va a cuadrar nunca porque una cosa es llevarse por el sol o solamente por la luna pero nuestro abacado dice en Bereshit 1.14 que puso en los cielos en los Shamaín el sol y la luna como señales de los tiempos de las estaciones y con esto quiero terminar miren estoy muy contento porque porque el Eterno está honrando la fe de nuestros amados Sahin y Ahayot que ya están aquí de visita para celebrar las fiestas de Pesach y Hamatsa bendito el abacados que que permitió muchos milagros hermanos que hicieron su cambio de boleto que lo tenían para abrir y le dijeron no no yo voy para allá llegaron cambiaron el boleto y les devolvieron dinero les salió más barato eso no es normal el Eterno nos ha regalado una linda quejila como hermanos Ejad que estemos unidos en un mismo espíritu en un mismo sentir en el Bajacodes me refiero nos ha regalado un lindo edificio que estamos arreglando y lo vamos a poner más bello todavía aunque es sencillo porque era el cascarón por así decirlo de un rancho pero el Eterno le plació aquí aquí le plació y no somos los únicos ni los mejores pero un santuario le plació acá y he orado y ayunado porque los hermanos que vienen en camino vengan guarrados por los benditos Malajim y los esperemos y los esperemos aquí para exaltar juntos al abacados y los esperemos